Buenos días cocineros, cocineras de los aprendizajes. ¿Qué tal? Pues hoy estoy aquí de manualidades, como veis, construyendo unas gafas, porque la dinámica de hoy va sobre esto. Va sobre gafas, va sobre percepción de la realidad, va en definitiva sobre puntos de vista. Es importante esta dinámica, yo le doy mucha importancia a los puntos de vista, porque solemos tener la costumbre, los seres humanos, bueno, es una costumbre un poco por comodidad mental, este aspecto que hemos comentado en otros vídeos, ¿verdad? Pues tenemos la costumbre de ver las cosas siempre bajo el único punto de vista, o bajo un par de puntos de vista, pero no más allá. Y esto pues también es zona de confort. Luego estas dinámicas nos sirven para sacarnos de nuestra zona de confort, de evaluar las cosas o tomar decisiones bajo el único punto de vista, y forzar un poco a nuestra mente a que vea las cosas desde otros puntos de vista. ¿Qué es lo que he hecho con esta dinámica? Bueno, pues mira, plantea la dinámica seis tipos de gafas, con seis colores, aquí ves unas amarillas, otras azules, entonces estoy montando a las gafas rojas, pero también hay unas gafas verdes, también hay aquí unas gafas blancas, y también hay aquí unas gafas negras, como ves hay gafas de todos los colores. Seis colores básicos y jugando con la simbología, con el significado que popularmente le damos a los colores, pues vamos a enfocar una realidad, vamos a aprender a tomar decisiones y a evaluar realidades desde todos los puntos de vista de todos los colores. Ahora te digo cómo. Esta dinámica la tienes, ahora aparecerá aquí una referencia, la tienes como siempre en un PDF que puedes adquirir, en el enlace que te aparece abajo en la descripción del vídeo, y ahí puedes imprimirte todas, te digo, todos los materiales de la dinámica y también las gafas. Las gafas conviene que las imprimas para que te las puedas construir en cartulina, en cartulina para que luego pues queden bastante duraderas y las puedas utilizar varias veces. Si además incluso las plastificas, pues mira, te durarán todavía más. Pero vamos, en cartulina, si tus participantes las tratan bien, te pueden servir para usarlas varias veces. Estoy recortando las gafas rojas, como ves, pues hay que recortar las dos patillas de las gafas, que tienen aquí unas solapas para pegarlas, y hay que recortar la montura. Estaba terminando de recortar la montura de las gafas, vamos a terminarla. Para esto, bueno, pues con unas tijeras normales y corrientes te va. La parte interna de los ojos conviene que utilices unas tijeras más pequeñas y si utilizas estas puntiagudas de las tijeras típicas de las uñas mejor porque ya están curvadas. Como siempre, es bueno para recortar que tengamos una buena base para no dañar la mesa. Entonces, nada, pues coges la tijera, pinchas un poquito, haces un agujerito y ya a partir de aquí, como la tijera es curva, es bastante fácil cortar la parte interior de las gafas. Bueno, mientras termino te voy contando más cosas. Te comentaba que yo le doy mucha, mucha importancia a la percepción, porque creo que en la percepción nos jugamos muchas cosas, ¿no? He utilizado las gafas, como verás en otros vídeos, en infinidad de dinámicas. Entonces, aquí se trata en definitiva, pues eso, de acostumbrarnos a valorar una realidad desde diferentes puntos de vista. Seis puntos de vista que nos van a dar seis colores, que nos van a dar seis tipos de gafas. Y ahora mismo, enseguida, en cuanto termine de montar estas gafas y explicarte un par de cosas, te explico también cuáles son esos seis puntos de vista que vamos a trabajar. Para ello, además, nos vamos a ayudar de unas tarjetas, tipo, pues para hacer un roleplay con los seis participantes. A cada uno le das unas gafas, le das una tarjeta para que se meta en su rol y para que analice la realidad. Vale, ya tenemos esto. ¿Cómo montamos la gafa? Muy sencillo. Aquí ves que tenemos una solapa. Yo suelo recomendar para que doble bien la cartulina, para que te doble por donde te deba doblar, le das la vuelta, ¿eh? Coges justamente los picos donde empieza la solapa y con un bolígrafo aprietas bien por aquí, ¿vale? Si aprietas bien por aquí y dejas una línea, luego ves que va a ser muy fácil doblar la solapa por su sitio, ¿vale? Cogemos la otra, cogemos el bolígrafo, aprietamos bien y ya tenemos aquí la solapa para que doble por su sitio. Después, las pegamos. Te recomiendo que uses pegamento de contacto, no pegamento de barra porque ese se despega enseguida. Vamos a usar un buen pegamento y ya sabes que el pegamento de contacto es darle a una de las superficies, ¿vale? Damos ahí un poquito, le damos a la zona de las gafas donde va pegado, que es por aquí, pero por detrás, ¿vale? Por esta zona de aquí. Pues le damos aquí un poquito de pegamento, le damos otro poquito de pegamento por aquí a las gafas, ¿vale? Y pegamento de contacto sabes que hay que dejar secar un poquito y luego ya pega enseguida y las puedes usar, ¿vale? Ahora, te doy una idea si eres formador o formadora. La vi hace relativamente poco en internet con un facilitador que cogió uno de mis juegos, en este caso una de las ocas educativas. ¿Y para qué utilizó las ocas? Era un curso dirigido a formadores, a docentes, por supuesto. Pues le dio un juego completo sin montar, sin montar a cada uno de los equipos, hizo equipos y a cada uno le dio una oca. Y entonces les puso como docentes a analizar ese juego. Tú lo podrías hacer con esta dinámica, darles todo impreso, las tijeras, etcétera. Decir, oye, montar esta dinámica, usarla y hacer una valoración de la dinámica. Es lo que hizo este con la oca. Haz una valoración de la oca, hicieron después un cuadro, debilidades, fortalezas, para que era después ser adecuada, cómo la podemos mejorar. Y la verdad que le escribí para darle las gracias porque realmente le sacaron algunas cosillas que a veces también las dinámicas tienen sus pequeñas dificultades. Podríamos tener dificultades si los alumnos son de esta manera, si son de otra, pero esto lo podríamos solucionar así, así. Y bueno, pues puede ser interesante también facilitar un curso no utilizando las dinámicas para el aprendizaje, sino utilizándolas para que los participantes las critiquen, las valoren, las mejoren, te digan para qué edades o para qué situaciones son más adecuadas, etcétera. Y de esa manera, viviendo ese proceso de análisis de un recurso educativo, se están aprendiendo lógicamente el recurso para poder utilizarlo y están aprendiendo toda la psicología y toda la pedagogía que hay después del recurso. Bueno, ya tenemos secas más o menos esto para poder pegarlo, pues ahora ya sabes, afinamos bien, pegamos por aquí, una de las solapas que ya nos ha quedado perfectamente pegada y ahora pegamos por aquí la otra siempre en el mismo sentido, lógicamente, para que coincidan, la pegamos por aquí, así, y ya tenemos las gafas rojas listas para usar. He procurado que las gafas tengan bastante holgura, que no queden muy pegadas para que no hago bien a la gente, porque esto es algo que a mí me preocupa mucho en las dinámicas. Estas gafas son más bien grandecitas, enganchan bien atrás en las orejas, con lo cual no se van a caer y quedan con bastante holgura, ¿vale? Para guardarlas, fíjate qué fácil, doblas, entonces imagínate, doblas, doblas, doblas y fíjate las seis gafas, bueno aquí solamente hay tres, pero las seis gafas te caben en la cartera directamente, ¿vale? Bueno, muy bien, pues aquí tenemos las gafas. Te voy a explicar entonces rápidamente en qué consiste la dinámica, sus materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el resto de gafas, bueno. Como en todas las dinámicas descargables, pues tienes una parte de instrucciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo normal es seleccionar a seis personas, una por cada color de gafas o que salgan voluntarias, y haciendo con las mismas un role-playing, un debate, una reunión en torno a un proceso, a un producto, a un asunto que nos ocupa, del cual, pues queremos hacer una evaluación o queremos tomar una decisión en función del tipo de grupo que tú facilites, etcétera, etcétera, ¿vale? Para definir bien los roles de estas gafas, pues tienes aquí unas tarjetas, en este caso están en blanco y negro, pues las puedes imprimir en color, ¿vale? Con el papel o el rol que tiene que cumplir cada gafa, y decir a los participantes que se tienen que meter en ese rol, ¿de acuerdo? Yo suelo hacer una cosa. Primero les digo que vamos a hacer una, vamos a valorar una situación desde varios puntos de vista, les doy las tarjetas, pero no les hablo de las gafas. Las gafas se las doy después, entonces queda mucho mejor. Porque si desde el principio dices a la gente, le vas a poner unas gafas, a lo mejor no sale. Entonces le dicen, mira, os voy a dar a cada uno una tarjeta con vuestro rol, y ya, dice, mira, para dar una pista a los demás, como cada uno tenéis un punto de vista, entonces a cada uno os voy a dar unas gafas. Y en ese momento es en el que sacan las gafas. Pero hasta entonces yo te recomiendo que no hables de gafas. ¿Qué trabajan las gafas verdes? La creatividad y la innovación. Con estas gafas vamos a valorar en qué medida hemos hecho las cosas de otro modo diferente para conseguir mejores resultados, y también qué hemos descubierto de nuevo, en lo que hemos hecho, en qué medida hemos innovado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Gafas rojas. Son las gafas de la pasión y la motivación. Con estas gafas vamos a valorar el grado de pasión que hemos puesto en lo que hemos hecho, así como nuestras motivaciones y desmotivaciones en distintas fases del trabajo, enfocándonos en los aspectos que más pasión y motivación han despertado. Esto lo puedes utilizar con todo tipo de grupos, de equipos, de proyectos, etcétera. Últimamente me han escrito dos o tres personas que son, bueno, pues son entrenadores o son coordinadores de equipos deportivos y me planteaban dinámicas para motivar a su equipo, para ganar una final, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta dinámica puede ser interesante trabajarla con un equipo deportivo, con un equipo de básquet, de fútbol, etcétera, para valorar los partidos, para valorar la marcha del equipo, etcétera, etcétera. Gafas amarillas. Son las gafas del optimismo y los aspectos positivos. Con estas gafas vamos a valorar todo lo positivo que nos ha aportado lo que hemos hecho. Los aprendizajes, la superación de las dificultades, mirando siempre ese lado positivo de las cosas, la cara más soleada de la montaña, como se dice en el yin-yang, ¿no? El yin-yang es, se simboliza en esta filosofía oriental como una montaña que tiene la parte oscura y la parte clareada o la parte soleada. Tú puedes subir la montaña por un lado o por otro, lógicamente no la subes igual por la parte clareada y no ves el mismo paisaje que por la parte oscura, ¿vale? Gafas azules. Son las gafas de la organización y la planificación. Con estas gafas vamos a valorar en qué medida hemos planificado bien las cosas y hemos organizado bien lo que teníamos que hacer, así como los cambios que hemos tenido que hacer para reorganizar o replanificar las cosas. Gafas negras. Son las gafas de las dificultades y las barreras. Con estas gafas vamos a valorar aquellos aspectos más complicados, las cosas que nos han desanimado, las dificultades que hemos tenido o las potenciales amenazas que vemos a partir de ahora, siempre con ánimo de prevenir y de evitar. Y gafas blancas. Son las gafas de los recursos materiales y no materiales. Con estas gafas vamos a valorar si los recursos con que contábamos han sido suficientes y bien aprovechados o hemos tenido que proveernos de otros recursos o no hemos aprovechado bien los que teníamos, ¿vale? Pues aquí lo tienes. Las tarjetas, las gafas, haces ese roleplay, esa reunión. Suele ser una dinámica bastante divertida. La gente se lo pasa muy bien y además si la gente... Bueno, a veces también depende de la gente que salga, la suerte que tengas, ¿no? Pero generalmente el papel con la tarjeta y las gafas ayudan bastante. Y si la gente se mete en el papel, la dinámica es un éxito seguro. Luego, lógicamente, puedes trabajar por grupos, puedes darle a cada grupo que valore una situación desde las seis gafas o a cada grupo que analice seis grupos. Cada grupo analiza una gafa, un punto de vista diferente y luego todos los ponen en común. Bueno, y ya échale creatividad. Esta dinámica tiene muchas, muchas posibilidades. Finalmente, pues como siempre, evaluación de la actividad, ¿no? Te doy unas sugerencias aquí para sacar conclusiones importantes de algunas preguntas, ¿no? ¿Vale? Fíjate que las seis gafas para evaluar y tomar decisiones implican procesos de pensamiento y reflexión interesantes. Nos sacan de la zona de confort, como decía. Estos procesos conviene desvelarlos y poner en evidencia con los participantes, ¿vale? Más allá de lo que logremos utilizando las gafas con un grupo de trabajo concreto, lo más importante es desarrollar la destreza mental de pensar desde varios puntos de vista. Esto ya en los años 50, el pasado siglo, 1950, el sociólogo Dumas Edier tenía un método pedagógico de entrenamiento mental basado en el deporte, donde él planteaba como una de las estrategias lo que llamaba el círculo de los puntos de vista. O sea, que esto no es nada nuevo, ¿eh? ¿Vale? Algunas preguntas que podemos formular tras la dinámica que te pueden ayudar, pues son, por ejemplo, ¿qué gafas nos ha costado más utilizar? ¿Por qué? ¿Vale? Estamos acostumbrados a tener tantos puntos de vista cuando evaluamos o tomamos decisiones? ¿Por qué? ¿Qué gafas utilizamos más y cuál es menos de forma habitual? Pues a lo mejor hay gente que es más de gafas amarillas, gente que es más de gafas negras, gente que es más de gafas rojas o de gafas azules. Nos suele pasar, ¿no? Pues tenemos tendencia a esa zona de confort de nuestras gafas preferidas. Porque es importante pensar desde varios puntos de vista y no solo desde un único punto de vista. Esto es muy importante, que hemos descubierto de nuevo utilizando las gafas. Si hubiéramos evaluado el proyecto como siempre lo evaluamos, si hubiéramos tomado la decisión como siempre la tomamos y sin usar las gafas como lo hubiéramos tomado y que hemos descubierto de nuevo utilizando las gafas. ¿Para qué otras cosas nos pueden ser de utilidad las seis gafas? Porque seguramente les podemos encontrar más utilidades. Pues adelante, vamos a innovar. Y luego una pregunta muy interesante. Si fueras un vendedor o representante de estas gafas, ¿cómo convencerías a tus clientes de que las compraran? ¿Qué argumentos de venta utilizarías? Es decir, vamos a analizar las bondades y las fortalezas que tienen utilizar estas gafas. Cocineros, cocineras, salgamos de nuestra zona de confort y acostumbrémonos a ver la realidad siempre desde varios puntos de vista. Tendremos percepciones mucho más completas, mucho más certeras y mucho menos erróneas también. ¡Hasta la próxima!